Aprende en casa Hola, buenos días. Vamos a resolver hoy una cuestión de BAU de septiembre de 2019 sobre física moderna. La cuestión dice, razona si aumentará o no la energía cinéptica de los electrones por efecto fotoeléctrico si aumentamos la intensidad de la radiación. Vamos a ver en primer lugar el marco teórico para poder resolver esta cuestión. El efecto fotoeléctrico fue uno de los problemas del siglo XX que puso en jaque a la física clásica. Este efecto se produce al inhuminar un metal con luz de una determinada frecuencia y el resultado es la emisión de electrones. El dispositivo para su estudio consiste en un tubo de vidrio al vacío, donde se encuentran dos electrodos, cerrando por fuera del circuito con un amperímetro para detectar el paso de corriente. Se ilumina con luz un electrodo del metal y a partir de una determinada frecuencia se arrancan los electrones dirigiéndose hacia el otro electrodo, estableciéndose de esta manera una corriente eléctrica. La física clásica no encontraba explicación a este fenómeno, pues según sus principios, para un foco de luz que no arrancaba electrones, aumentando su intensidad, debería de producirse el efecto, pues la energía se absorbió de forma continua. Einstein resolvió el problema utilizando la idea de Planck sobre la absorción de energía del cuerpo negro y considerando que la luz tiene una naturaleza corpuscular. Por el estudio de este fenómeno se le otorgó el premio Nobel de Fisch. Las principales características del efecto fotoeléctrico son Cada metal tiene una frecuencia umbral a partir de la cual se produce el efecto fotoeléctrico. Es decir, un metal necesita una energía mínima para poder arrancar electrones. Esta energía se le llama función de trabajo. La intensidad del foco determina la cantidad de fotones por unidad de superficie y tiempo que llegan al metal, pero todos con la misma energía, pues esta depende de la frecuencia. Por tanto, no se produce efecto fotoeléctrico o lamentar la intensidad si estamos por debajo de la frecuencia umbral. La velocidad con la que salen los electrones arrancados depende de la frecuencia de la luz y de la función de trabajo y no de la intensidad. A mayor intensidad se arrancarán más electrones, pues llegan más fotones por unidad de superficie, pero con la misma energía. Aplicando el principio de conservación de la energía, se llega a la ecuación de Einstein sobre el efecto fotoeléctrico. La energía del fotón es igual a la función de trabajo más la energía cinética. Es decir, la energía de un fotón es la constante de Plan por la frecuencia, la función de trabajo sería la constante de Plan por la frecuencia umbral, la energía cinética asociada al movimiento sería un medio de la masa por velocidad al cuadrado. En definitiva, nos queda que h por f es igual a h por f sub cero más un medio de masa por velocidad al cuadrado. Aunque prácticamente hemos dejado resuelta la cuestión en el marco teórico, vamos a hacer una simulación práctica del efecto fotoeléctrico. Iluminamos un electrodo de litio con un foco de luz a una determinada intensidad. La intensidad de la luz, recordemos que representa el número de fotones por unidad de superficie y tiempo que llegan al electrodo. Al disminuirla, llegan menos fotones a ese electrodo, pero no arrancamos ningún electrón porque estamos por debajo de la frecuencia umbral. Al bajar la longitud de onda, aumentamos la frecuencia y si estamos por encima de esa frecuencia umbral, arrancaremos electrones con una determinada energía cinética. Si ahora modificamos la intensidad del rayo de luz y la aumentamos, pero dejamos fija la longitud de onda, arrancaremos más electrones, pero a la misma velocidad que en el caso anterior. Si repetimos la experiencia a una intensidad mayor, la diferencia estará en el número de electrones arrancados, pero no en la energía cinética de los mismos. La energía cinética va a depender de la frecuencia del fotón incidente, pero no del número de fotones que lleguen. Si fijamos la intensidad al 50% y ahora vamos cambiando la frecuencia de la luz con la que iluminamos el electrodo, observaremos cómo va aumentando la energía cinética. Bajamos a 390 nanómetros y observamos que salen 5 electrones a más velocidad que en el caso anterior. Conforme bajamos la longitud de onda, es decir, a más frecuencia, más energía, con lo cual la energía cinética de los electrones cada vez es mayor. Con esto queda demostrado que la intensidad de la radiación sobre el metal no afecta a la energía cinética de los electrones. Y aquí queda resuelta la cuestión. Gracias. Gracias.